Regresamos y ahora vamos a hablar de tecnología, pero también de mujeres, ¿no? Óscar en Francamente, Óscar Aguilar, tus invitadas de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Están con nosotros las chicas del colectivo Epic Queen León. Nos van a platicar de qué es Epic Queen y sus eventos que van a tener este fin de semana. Chicas, buenas tardes. A ver, es Nancy, Maggie, Karina y Maggie. ¿Qué es? Ah, bueno, yo tenía una Maggie. Bueno, gracias. Bienvenidas todos. Platíquenos qué es Epic Queen. Bueno, pues Epic Queen es una organización, una organización no gubernamental, una comunidad que ha llegado aquí a León para promover el movimiento de mujeres dentro del área de las tecnologías, las ciencias, las matemáticas y sobre todo las ingenierías. Tenemos como misión nosotros aquí en nuestro municipio impulsar a mujeres a que se aproximen a estas áreas, puesto que son áreas donde la mujer, el porcentaje de mujeres es muy mínimo. Entonces, nosotros queremos promover y cambiar estas estadísticas, empezando por nuestro municipio, que es lo importante. Pero dijiste ha llegado a León, ¿quiere decir que esto empezó en otra parte? Claro. A ver, un poco, ¿cuáles son los antecedentes? Pues, mira, este movimiento es, bueno, nació en el DF, en la Ciudad de México, perdón, y, bueno, nació en un, como startup, y la idea era, eso, empoderar a mujeres, porque somos muy poquitas las que andamos en cosas de tecnologías o las que son en ciencias, y las que hay normalmente no son conocidas. ¿Ustedes concretamente en qué área están, de la tecnología o de la ciencia? Por ejemplo, yo soy estudiante en la Universidad Tecnológica de León, estoy en el área de sistemas informáticos. Muy bien. Yo también soy estudiante en la Universidad Tecnológica de León, pero yo estoy en el área de multimedia y comercio electrónico. Muy bien, colega. Yo estudié diseño, aunque me dedico a cosas de tecnología, marketing en línea y demás. Oscar, te voy a andar robando tu entrevista, pero... Adelante. Bueno, y ellas se presentaron ya hace dos meses, que es que tienen el colectivo instalado aquí en León, ya tuvieron también otros eventos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo las han recibido? ¿Responden las leonesas al reto de incorporarse a la tecnología? Sí, pues efectivamente vamos poco a poco. Por ejemplo, ya tuvimos nuestra presentación el pasado mes de febrero en la Universidad Meridiano. Bueno, entonces las personas que fueron, sí acudieron a las que necesitamos o a las que estábamos esperando, pues. Que fue, por ejemplo, la directora del Instituto Politécnico Nacional, algunas maestras de nuestra universidad, algunas otras maestras de otras universidades, sobre todo de las mismas áreas que son las que intentamos impulsar. Entonces, creo que para haber sido la presentación estuvo bien, estuvo la gente que esperábamos. Ahora esperamos que a nuestros siguientes eventos, que en un momento los estaremos mencionando, esperemos que vaya a las mujeres que tengan ganas de emprender, que tengan ganas de salir adelante. Nosotros trabajamos bajo el lema de no se puede ser lo que no se puede ver. Entonces, a través de los eventos que nosotros queremos, bueno, no queremos, sino que vamos a hacer en estos próximos meses, llevaremos a personas, a mujeres que ya sean líderes en algún área en específico, ya sea laboral o que emprendan, que tengan su negocio. ¿Las tienen ya ubicadas? Claro, sí, algunas sí, ya están ubicadas. Y a estas personas queremos que platiquen cómo ha sido su trayectoria, cómo le han hecho para lograr hacer lo que ahora son, para que ellas, a través de su plática, motiven a las demás personas y digan, bueno, si ella pudo, pues creo que yo también puedo hacer. Bueno, y digamos una generación o dos antes que ustedes, todavía hay menos mujeres y pocas que han sido exitosas, ¿no? Entonces, los retos que ellas están enfrentando, que enfrentaron, pueden ser muy motivadores para una nueva generación, ¿no? Me imagino que ahorita sí ya participan más mujeres en las nuevas tecnologías y en las carreras científicas o tecnológicas, las ingenierías, ¿no? Exacto. Y precisamente, como comentaba Nancy, en la presentación de la comunidad, buscamos justamente a esas personas que están en León, las mujeres en específico, que son de alguna manera, estas mujeres que hace dos generaciones tuvieron que, digamos, picar piedra para poder hacer un camino para nosotras, por ejemplo. ¿Cómo quiénes? Algunos nombres. Por ejemplo, la directora del Poli. El Poli en A, aquí en la preparatoria, el CECIT, Italibi. ¿Ya no es Italibi? La directora del Poli. Es. El CECIT 17, ¿no? Es la preparatoria del Poli aquí. No, 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 no. El Instituto Politécnico de la Universidad. En A, ok, ok. Así es. Sí, sí. Nos comentaban el día de su presentación, porque estuvimos ahí como zona franca, nos comentaban que en sus carreras hay una mujer, dos mujeres, ¿no? Entonces, de ahí nace como esta inquietud, ¿no? Sí, de hecho, es algo que fue notorio desde el área donde nosotros nos encontramos, desde nuestra universidad, perdón. Bueno, pues son áreas del área de tecnologías de la información, pasas por las aulas y somos como bien poquitas las mujeres que estamos ahí, ¿no? Por ejemplo, en mi aula éramos 23 alumnos, 23 solamente tres mujeres. En el caso de... Les voy a dar un dato. La diputada del PAN, Angélica Casillas, de Dolores Hidalgo, es geóloga de la UNAM. Ella fue la única mujer de su generación y creo que de varias generaciones. A lo mejor es conveniente que la inviten. Aunque sea panista, digo, eso es otra cosa. Pero es una ingeniera muy capacitada, ¿eh? Claro, sería muy interesante. Y es en las áreas en las que ustedes hablan, ¿no? Pues sí, es que básicamente ahorita nos encontramos en eso, rastreando a todas las mujeres que pueden aportar algo, sobre todo a esa experiencia y ese camino que usualmente no están. ¿Pero qué les dicen sus compañeras, sus amigas? ¿Por qué no se meten a estas carreras? ¿Cuál es el temor, la complicación o el prejuicio que tienen? Creo que son muchos factores los que influyen. Lo principal es que cuando llegas te dicen, es que esto es muy complicado, es muy difícil, te vas a quebrar la cabeza. Y creo que eso no. Creo que todos tenemos las habilidades en cualquier magnitud. Todos tenemos habilidades y debemos aprovecharlas. He visto chavas, bueno, chicas dentro de nuestra área que se han desenvuelto de manera increíble. Y luego les preguntas, ¿cómo lo hiciste? Solo me di la oportunidad. Tenía las herramientas, la universidad o las instituciones también me apoyaron. Y la cuestión es desarrollarlas. Y queremos, bueno, mi objetivo y creo que el de todas es darles esas fortalezas, esos nuevos puntos de vista para que empiecen a ver que las barreras que tenemos son solo mentales. ¿Se quiere trabajar mucho en las preparatorias, por ejemplo? Sí. ¿Están yendo ahí? Tenemos, bueno, parte de la agenda que ya tenemos planeada para todo el año es que vamos a dar algunos talleres y estamos buscando justamente a preparatorias, estamos buscando a niñas porque, bueno, la comunidad da talleres, se llaman Code Party, en donde niñas de 7 a 12 años se les invita a tener un acercamiento a la programación y a algunas tecnologías como robótica, matemáticas y algunas otras cosas que van muy enfocadas a estas áreas. Y a las ciencias. Parte de los talleres y otra cosa que creemos rescatable es que queremos buscar otros sectores un poco más vulnerables. Por ejemplo, ahorita estamos en pláticas con el Instituto Indígena, ¿sí es? Sí, así es. El Instituto Indígena para, bueno, dar alguna plática, quizá no tanto hacia las tecnologías, pero hacia el desarrollo humano. Nuestro equipo está muy bien balanceado. Tenemos gente de tecnologías, maestras en desarrollo humano, maestras de tecnologías, de la información, emprendedoras, gente de negocios. Ahora somos siete, pero justamente queremos invitar a más mujeres y hombres, sobre todo, queremos dejar muy claros, aparte de que no es una situación feminista. Al contrario, creo que todo el equipo hemos estado muy de acuerdo muchas veces que, si bien no somos completamente todólogas de la programación o de las tecnologías, necesitamos hombres que nos ayuden, por ejemplo, a dar talleres, que nos propongan algún cambio o algo. O sea, realmente necesitamos ayuda. Trabajar de la mano, pero el chiste es que más mujeres se interesen por esto y aumenta su presencia en las aulas. Así es. Pues muchas gracias. Oscar, por favor. Van a tener eventos que día y dónde las seguimos, de dónde nos enteramos de ustedes. Mira, mira, la agenda que hay, ya tenemos el primer chapter, la finalidad del chapter es invitar a mujeres, como lo decíamos al principio, para que nos cuenten sobre su experiencia. Este chapter lo tenemos ahorita para el 25 de este mes. Tenemos también en junio talleres, que bueno, los estaremos dando a conocer en las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, Epic Queen León, y en Twitter también, Epic Queen León. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Mucho éxito en lo que van a emprender. Y bueno, cuando esto avance, regresen para platicarnos, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo están respondiendo a quienes ustedes están convocando? Esperemos que todo muy bien, que todo siga sobre la marcha y que la gente nos apoye y que se involucre cada día más. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Oscar, gracias. Gracias. Vamos a ir a una pausa. Epic Queen León, chicas que quieren participar más en temas complicados, pero bueno, son complicados hasta para los hombres, pero siempre se puede si hay la disposición. Voy a una pausa, vamos a platicar con Jorge Castañeda cuando regresemos.